Hola amigos de Capturados, la mejor revista digital de mi ciudad. Estamos aquí en entrevista con el ingeniero Flavio Acosta, director estatal de Conalep, que nos va a platicar acerca del evento networking regional que se llevará a cabo este viernes 6 de septiembre. Ingeniero, bienvenido, platíquenos cómo está este evento. Bueno, es un evento en el que se está buscando vincular lo que es la empresa con la academia. Conalep, pues, como formador de talento humano en niveles de profesionales técnicos, en diferentes ámbitos, en diferentes carreras que egresan de nuestros planteles, pues siempre estamos buscando mantenernos al día en la formación de nuestras muchachas y muchachos. Ahorita, con esta evolución tecnológica tan rápida que está teniendo todas las carreras que impartimos, pues nos interesa muchísimo poder estar al día en esto. Y, bueno, este evento va enfocado en esa dirección. Aquí la idea es que, dado el impulso que estamos teniendo por parte del gobernador Corral a este tipo de instituciones, a Conalep en particular, es tener, en este caso sería un ciclo de conferencias para ubicar hacia dónde va y dónde estamos parados ahorita en cuestión de desarrollo tecnológico. Van a ser tres conferencias, una en la mañana, bueno, las tres en la mañana, perdón, la primera es más allá de la industria 4.0. La segunda conferencia la va a impartir el ingeniero Carlos Santos, es sobre robótica, realidad virtuada, simulación y automatización. Y luego va a haber una tercera, un panel ahí de casos de éxito de diferentes delegaciones de Canacintra en el Estado. La idea de este evento, pues es que es un evento estatal e inclusive regional, porque vienen empresas de Odessa y vienen empresas de Torreón. Bueno, esa es la parte de la mañana en la cual, insisto, ahí vamos a tener participación de docentes y de alumnos de Conalep, por supuesto de empresarios también en estas tres conferencias y el panel. Y en la tarde sería un networking, eventos para relacionar empresas, para que se conozcan las empresas y todo lo que esto implica, ¿verdad? Eso es básicamente el evento. Ok. Ingeniero, ¿es un evento gratuito? ¿Es un evento que tiene costo? ¿Cómo lo están manejando? ¿Y por qué Conalep se hace esta alianza con Canacintra? Bueno, primero, es un evento que las pláticas de la mañana, las conferencias no tienen costo, es en el centro de convenciones, hay un cupo limitado, eso sí. Y luego en la tarde, pues es el networking, ahí es un costo de 1.800 pesos para las empresas que tienen, en general, pues, y 1.500 pesos para los afiliados a Canacintra. Ok. ¿Por qué Conalep? Pues porque Conalep ha sido un factor fundamental en el desarrollo económico del país en lo que respecta a la formación de profesionales técnicos. El nivel de técnicos es un nivel fundamental en las empresas, no solo se requieren ingenieros o de nivel, pues, licenciatura, sino también es muy importante la parte de los técnicos que hacen una función fundamental en los procesos productivos o de servicios. Entonces, siendo Conalep, insisto, una institución que es líder en esta formación de técnicos, pues por eso estamos nosotros tratando de mantenernos a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas, de las necesidades del sector empleador. Y en esto, pues, hemos tenido una vinculación muy estrecha con Canacintra, en cuanto a que, pues, hemos estado analizando las diferentes oportunidades de capacitación, de formación, de diferentes aspectos que se deben de considerar en los planes de estudio. En ese proceso estamos y es por ello, pues, que Conalep está involucrado aquí en este proyecto. Muchas gracias. La verdad es que es un evento muy interesante, con mucho fundamento. ¿Es sabido de algunos casos en los que ustedes preparan jóvenes para procesos específicos en ciertas empresas? No sé si ya por último nos pudiera platicar acerca de un caso de éxito de esos. Sí, sí, es muy importante que esta sinergia que hemos estado construyendo con el sector empleador, casos de éxito, por ejemplo, pues, hay unas empresas exportadoras que estaban requiriendo que se capacitaran a nuestros muchachos en un software de inventarios, de control de inventarios. Sí, tienen un manejo muy voluminoso. Y cuando, y no encontraban personal que estuviera ya capacitado. Entonces, nosotros en las carreras de administración, de contabilidad, por ejemplo, pues, podemos incluir ese tipo de temas. Se identificó el tema, estamos hablando de, a lo mejor, de octubre del año pasado, noviembre. Para enero, nuestros hermanos estaban siendo capacitados por las empresas que estaban requiriendo esa formación. Y en febrero ya nuestros muchachos y muchachos en el aula estaban recibiendo la capacitación. Esa flexibilidad que tenemos y esa apertura del sector empleador para estar en esa dinámica de que se nos haga ver qué cosas pudiéramos incorporar de inmediato a nuestros planes y programas de estudio es una gran ventaja de CONALEP. Traemos casos, por ejemplo, en el sector agroespacial, también la de 1100, un caso similar también se detecta. Si no tenemos los maestros capacitados, se capacita. Y de inmediato ya estamos en el aula en un corto plazo impartiendo ese tipo de conocimientos. Esos son ejemplos así de una reacción muy rápida de casos de éxito que pudiéramos manejar. Claro. Pues muy interesante. Gracias, ingeniero, por la información, por la apertura, por estar en este tipo de dinámicas. Sabemos que un networking como tal, hay veces que pudiéramos decir es moda, pero sabemos que funciona. Y hacer esta alianza académica con las empresas es muy importante porque ahora sí que es la base de donde salen nuestros estudiantes, donde viene nuestro recurso humano y podemos mejorar mucho en los procesos estructurales dentro de la empresa. Pues muchas gracias. Entonces, viernes 6 de septiembre, 10 de la mañana, Centro de Convenciones. Es un evento gratuito por parte de CONALEP, Canasintra, tres conferencias. Y después los esperamos en Palacio de Gobierno a las 2 de la tarde en un evento networking, que este sí tiene un costo. Se pueden afiliarse aquí en Canasintra. Y pues los esperamos a la próxima. Amigos de Capturados, seguimos con información. Gracias. Gracias.